¿Cómo están gente de serie? ¿Te pasamos a click con un nuevo Apple canal? Esta vez con... ¿Cómo descargar Halo 5 Guardians? Sí, escuchalo muy bien, Halo 5 Guardians. Lo primero que tienen que hacer es, y hacer la tienda que es... Acá. ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? ¿Cómo se va a ir? ¿Qué te hacen? ¿Voy a ir a vivir? ¿Tú no tienes parte para continuar? Sí. ¿Por qué no ganar nada? ¿Qué te hacen? ¿Pero dicen qué? y no parece que no va a aparecer ahora tiene que descargar la tienda es que hay después ustedes dicen que es dice ahí, paquete de haylo 5x8 lo descargan y cuando ya les descargue después siguen con haylo esta es la famosa haylo app la haylo app sirve por ejemplo para que ustedes vean cosas de haylo cuando ustedes que hay haylo van a dejar gratis muy bien vamos a seguir después tienen que descargar haylo 5x8 que les va a costar como 25 dólares esto es gratis gratuito esto va windows 7 y windows 10 como yo tengo windows 3 y para no las cargas de fórmula 1 tiene que suceder con todas las que tienen un día o un 2 pero no hacen un 4 días o un 3 que solo 30 25 gb 25 25 25 25 si que cuando les descarguen ya entonces ustedes les aparecen esto también otra cosa que se me va a ir es que se les va a aparecer una cosa a todos al windows 7 aunque tenga un windows 6 también a windows 7 también va a ver que se hagan la actualización universal la actualización universal y siempre va a aparecer acá o si no pues tienen que esperar un momento y que les de la actualización universal bueno ya sucede ya les de la actualización universal lo tienen que reiniciar o sea que esta es lo que voy a aparecer acá es acá y lo que tengo que ver que dice ahí o el jello email ok ni se me va a re-iniciar después el jello les va a reiniciar temáticamente en este momento les va a descargar ustedes y no hay que eso porque no se reinicia rápido pues bien ya después que ustedes ya le descarguen eso que es el 100% se muera como 5 minutos para que empiecen a descargar que si ustedes lo adquieren antes pero si fue como yo les es totalmente seguro que ustedes hagan eso. Bueno, primero, después ahí dicen que tiempo para comenzar la actualización. No, no esperen ese tiempo, lo colocan ahí y colocan empezar en un minuto o algo así. Desempiecen, terminan, colocan en lo más alto para que Halo Post les quede bien, todo bien y ya, no les toca hacer nada más. ¿Cierto? Entonces, las personas que ya les actualizan tienen que apretar, les dice, descargar y descargar automáticamente. Les tienen que esperar como, no decir eso o algo porque este huevo se demora mucho. Sí, se demora mucho, no, no. Yo sé que se les usa un Gabriel Halo, pero que sea uno, ya. Solamente sea con un Magic Yabai o dos. Un Magic Yabai o dos. ¿A qué les voy a dejar con un chico que me le digo que le digo que no? Porque tampoco le dejo a mi esposa y eso para que se lo vea. Entonces, se llama a mi cole. Pero después, es que ya, antes de nuevo, si será que leen de él, pues a mí, ya, ustedes verán. les voy a dejar. con e y 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